El secretario general de Perú Libre, Vladimir Serrón, afirmó que tras el diálogo que entabló el presidente Pedro Castillo con los distintos líderes políticos, la intención de vacancia ya ha fracasado. El exgobernador de Junín también reiteró que guarda sus discrepancias con el gobierno, pero que ello no es causal para que se tenga que apoyar un golpe de Estado. Pues esto fue lo que declaró Vladimir Serrón a la prensa en Palacio de Gobierno. Ustedes saben, Perú Libre el día de ayer ha desarrollado su Asamblea Nacional Extraordinaria para discutir el tema de la vacancia presidencial, propuesta que ha hecho en este caso la extrema derecha del país representada en el Parlamento. Nosotros como partido tenemos discrepancias con el gobierno, una discrepancia sana que siempre se debe dar en democracia, pero eso no implica, eso no justifica que se tenga que apoyar un golpe de Estado, un golpe de Estado generado por el espacio y por el ente que tiene que ser más democrático en el país, que es el Congreso de la República. Nosotros estamos seguros que tras el diálogo, tras el consenso, aún teniendo nuestras diferencias y aún teniendo esta democracia algunos defectos superables, debemos apostar por ella. Me parece y estamos seguros que el día de hoy la intención de vacancia ya ha fracasado, ya es historia, producto que las fuerzas políticas hemos consensuado hacer un frente contra el otro frente que siempre ha estado empecinado en boicotear este gobierno. En esa misma línea, Cerrón Rojas sostuvo que tras el encuentro con los otros líderes políticos que acudieron al llamado de Castillo Terrones, como Patricia Lee de Somos Perú, José Luna Galvez de Podemos Perú y Enrique de la Cruz de Avanza País, se llegó a la conclusión que no tiene sentido que vaya a debate la moción de vacancia cuando evidentemente no tienen los votos para lograr su objetivo. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones que realizó el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, en donde señaló que la intención de vacancia ya ha fracasado? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Gracias!